Hola, soy el Dr. Julio Pérez, gastrocirujano, y hoy por ser Día de la Mujer les quiero hablar de las tres enfermedades falsas que más me encuentro aquí en consulta con mis pacientes mujeres. Al decir enfermedades falsas, no me refiero a que no estén enfermas. Si están enfermas, sin embargo, tienen diagnósticos erróneos y la mayoría de las veces tienen condiciones que en términos médicos ni siquiera son consideradas enfermedades. En tercer lugar tenemos los síndromes poliquísticos. Esto es bastante común. Tengo muchos pacientes que llegan aquí a consulta y me dicen, Dr. Julio, tengo síndrome de ovarios poliquísticos o tengo síndrome de quistes en las mamas, cuando realmente no es así. Resulta que las mujeres a lo largo de su ciclo menstrual es normal que se vayan formando ciertos quistes en los ovarios o ciertos quistes en las mamas. En algún momento se hicieron algún estudio de imagen, un ultrasomido o una tomografía en donde encontraron estos quistes y ya sea porque lo buscaron en internet o porque alguien se los comentó, les dijeron que tenían los quistes y ellas consideran que ya es una enfermedad de quistes en los ovarios o en las mamas cuando realmente no es así. El síndrome de ovarios poliquísticos y la enfermedad fibroquística de la mamá requiere de más condiciones, de más signos y más síntomas para poder ser diagnosticada. No basta con encontrar unos cuantos quistes que aparecen en un momento del ciclo menstrual. Por lo tanto, es importante que si tienen esta duda acudan con su médico de confianza o con su ginecólogo de confianza para que se la resuelvan. En segundo lugar, tenemos la retención de líquidos. Tengo muchas pacientes que me comentan que han tenido un problema en los últimos meses o años en donde retienen muchos líquidos. Cuando revisamos cómo está funcionando su riñón, que es el órgano que se encarga de regular los líquidos en el cuerpo, nos damos cuenta que está funcionando muy bien y no tiene ninguna alteración. Por lo tanto, no es un problema de retención de líquidos. La mayoría de las veces son pacientes que no se han dado cuenta que han subido algunos kilos o sufren algún problema de sobrepeso u obesidad. Y es muy importante que se empiecen a dar cuenta y empiecen a diferenciar. Que el problema real no es que estén teniendo una insuficiencia renal, que eso es lo que provocaría una retención de líquidos, sino que el problema es que están teniendo algunos kilos de más. Y eso, al no darse cuenta, puede ser muy riesgoso porque ellos continúan con el estilo de vida que estaban llevando y siguen subiendo el peso. Entonces, si ustedes sospechan que están teniendo una retención de líquidos, acudan con su médico para que evalúen la función del riñón. En caso de no ser así, es importante que uno se haga un ámbito de evaluación y realmente determinar si estoy teniendo un problema de sobrepeso u obesidad o no lo estoy teniendo. Y en primer lugar tenemos la famosa colitis. Esta condición que se ha vuelto muy popular aquí en México es una de mis favoritas. Les voy a poner un ejemplo de la colitis. Tengo pacientes que van al baño a evacuar una vez cada 5, cada 6 días. Tengo pacientes que tienen problemas de diarrea un día sí y un día no. Y tengo pacientes que evacuan normal, pero tienen un problema de sobreproducción de gas, tienen muchos gases intestinales. Y las 3 me comentan, tengo colitis o colitis nerviosa. Yo les pregunto, ¿qué tiene que ver alguien que va al baño una vez a la semana con alguien que va 30 veces a la semana con alguien que va normal pero tiene una sobreproducción de gas? Realmente son enfermedades diferentes que tienen causas diferentes y por lo tanto tienen tratamientos completamente diferentes, pero los 3 están bajo el mismo término de colitis. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que el término colitis de una manera popular significa estoy enfermo del estómago, tengo un problema gastrointestinal. En medicina el término colitis lo utilizamos para referirnos a un grupo de enfermedades específicas que causan inflamación en el intestino delgado o en alguna parte del tubo digestivo que provoca úlceras y evacuaciones consangradas. Eso es la colitis, el término real en medicina. Cuando es popular significa tengo algún problema y eso no es un diagnóstico como tal. Si tienes algún problema de constipación o de estreñimiento, es un problema de estreñimiento y constipación y debe de estudiarse como tal. Si hay un problema de diarrea, hay problemas de diarreas crónicas, aquellas que duran más de dos semanas, pueden ser crónicas continuas o crónicas intermitentes. Un problema de meteorismo, de sobreproducción de gas y como tal se debe de estudiar. También tenemos en este grupo a la colitis nerviosa que el sinónimo en términos médicos sería un síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional. ¿Qué quiere decir que un trastorno funcional? Quiere decir que no hay nada anatómico, no hay nada infeccioso que lo explique, sino es un problema en cómo está programado el intestino para reaccionar a ciertos estímulos, ya sea a ciertos alimentos o a ciertas condiciones como el estrés. Estos trastornos funcionales para poder llegar a su diagnóstico, primero hay que descartar que no haya nada infeccioso y nada anatómico para poder decir que realmente tienes una colitis nerviosa. Si tienes alguna de estas molestias o alguno de estos síntomas, no dudes en acudir con tu médico o acude con algún especialista para que te pueda aclarar tus dudas y no estés creyendo que tienes una condición que ni siquiera es considerado una enfermedad en medicina. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Déjanos todas tus dudas aquí en los comentarios. ¡Hasta la próxima!